Hola chiquillos, buenas noches. ¿Cómo están? Hugo Rosa acá que les habla nuevamente. Ahora sí, con el tutorial definitivo que es lo que corresponde al marcharino. Quería invitarlos a todos ustedes a visitar el sitio de F6 porque está disponible en todas nuestras redes sociales. Vamos a tener más información sobre Riga, vamos a tener también estadísticas, fecha fecha, noticias fecha fecha, para que ustedes puedan estar con nosotros. Pero este viernes vamos a estar haciendo un torneo abierto a la comunidad, financiado por Marcharino y por la FGC de Sao Paulo. ¿Cómo pueden ustedes ayudarnos a participar? Esto es súper sencillo. Lo primero que tienen que hacer es, vamos a dejar el link en la descripción del vídeo para que lo vean, y es el link que tenemos acá del torneo, que es de la antesala, el torneo abierto de la antesala con Marcharino gracias a la FGC de Sao Paulo. ¿Y qué tienen que hacer ustedes? Tienen que tener una cuenta de Twitter, en su preferencia de Twitter, venir a esta página, y acá al lado, si ustedes pueden ver, hay un montón de misiones. Estas misiones nos contribuyen dinero directamente, sin que salga de su bolsillo, para que podamos financiar el torneo del día viernes y la liga, y aumentar los pozos de la liga. Ya llevamos con los chiquillos que ya hemos hecho esto, mira, empezamos en la mañana y llevamos 15 dólares, solamente haciendo misiones. Estamos estimando más o menos que hacer unas 50 dólares entre todas las personas que podamos, y es harta plata gratuita para poder regalar en este torneo, y regalar también para la liga. Así que vamos a dividir los pozos para que todos puedan una parte, y todos puedan empezar a disfrutar de los fighting games en la casa, pasarla bien, y unirse a nuestra comunidad y a esta liga que queremos que sea la liga más importante de todas. Básicamente ustedes vienen, pinchan, se lo guían con twitter, les va a dar una aplicación más chelina, usted va a autorizar la aplicación con twitter, esta es la manera más rápida y más sencilla, y les va a aparecer un mensaje para seguir a alguien en twitter, para retuitear algún comentario de los sponsors que hay acá, o para visitar alguna página del link. Con eso van sumando, mira, 0,1 dólar, 0,1 dólar. Son 5 a 10 minutos que les va a tomar, no les pedimos más, y con eso ustedes van a automáticamente subir un dólar, dos dólares, el pozo completo. Para participar en el torneo de este día viernes, lo que estamos pidiendo no es ninguna inscripción, simplemente que tomes tu cuenta de twitter y nos ayudes con las misiones. Tienes que tener por lo menos un dólar aproximado, hecho en misiones, y después hay un botoncito aquí donde está el signo de twitter, a mí ya me salió ya, pero hay un botoncito donde te sale y unirse al torneo. Les va a salir un cuadrito que les va a pedir que tengan, ojalá un dólar en misiones hecha, y ustedes le ponen Join Tournament, y se van a ingresar al torneo y nosotros los vamos a ir agregando al bracket. Tienen que ayudarlos con las misiones para poder hacer el ingreso al torneo. Muchos players están ayudando, yo ya desde ya les doy la gracia a todos ellos, porque esto se hace posible gracias a Dora. Mira, acaba de subir a 15 dólares, así que voy a dejar un código, ya, hay un código que está parte de parte de los chicos de Sao Paulo para esto, ustedes van al botón que dice Contribuir, y aquí al medio sale una opción que dice Coupon Code, ya, el código de cupón lo voy a dejar abajo en la descripción, tenemos 50 códigos de esos que son 0,50 dólares aproximadamente, si tenemos los 50 cupones son 25 dólares gratis, pero tienen que ser de diferentes personas. Si ustedes nos ayudan con eso, podemos llegar a dar hasta casi 100 dólares esta semana, o 75 dólares que es lo que nosotros pensamos para ayudar a financiar la liga y para ayudar a financiar los torneos. Esto quiere decir que si nos va bien esta vez, vamos a seguir sumando más charinos hacia adelante junto con la FGC de Sao Paulo todos los meses, para aumentar los pozos de la liga. Así que desde ya, chiquillos, súper fácil. Se meten, cuenta de Twitter, hacen las misiones, pueden ingresar al torneo apretando el botoncito que dice Join Tournament. Pero te voy a abrir al tiro, para que lo vean al tiro voy a abrir el mismo link que en otra ventana incógnito para que cachen, para que cachen, cachen, cachen. ¿Dónde está el botón Join Tournament? Porque lo van a querer ver. Aquí está, mira, aparece al lado del Twitter, cuando tengan las misiones hechas sobre un dólar se pueden unir al torneo con su cuenta, nosotros lo agregamos al bracket. Esto es para ustedes, de la comunidad hacia la comunidad, lo que queremos nosotros es que sea la mejor liga que se haya hecho hasta ahora online, sabemos que por lo que estamos viviendo ahora como mundo no podemos hacer más, pero sí esperamos tu cooperación y sí esperamos tu buena onda y también tu colaboración con esta liga. Así que ya lo saben, el link de esta página lo voy a dejar en la descripción de este video y el código, que son cuatro letras que están en mayúsculas, va a estar para que ustedes lo copien. ¿Cómo canjean el código? Como se los dije, van al botón Contribuir, ponen el cupón CODE, aquí es el cupón CODE, ponen el código escrito que nosotros les vamos a dejar en la descripción y le van a poner, oye van a tener que obviamente tener su cuenta de Twitter y van a poder agregar automáticamente al pozo 0,50 dólares. Ojo, que esos 0,50 dólares sí, son del cupón, no suma para las misiones. Tienen que hacer las misiones para que podamos sí o sí llegar a una buena cantidad y ustedes disfrutar un torneo gratuito, obviamente, pagado, qué mejor, ¿no? Así que desde ya les damos las gracias y por favor, ayúdenos, en el 22 nos vemos con la antesala de la Liga F6, con Gigoleto, con Choken, con Junghu, con Darzane, porque esta es la mejor liga, la Liga F6, tu liga.